¡Suscríbete al canal! La tiendita móvil que está al entrar a la libroferia que hoy es inaugurada oficialmente. Ya está habilitada desde el 27 pero hoy se realiza la inauguración oficial. Les voy a contar más sobre el superhéroe paraguayo. Acá en uno de los cómics dice que adquirió superpoderes luego de consumir accidentalmente un meteoquito radioactivo y ahora lucha contra el crimen en Paraguay. Acá está la señora, me cuenta cuáles son algunos de los productos que están ofreciendo. Me dice que no solamente están teniendo cómics paraguayos también de otro tipo de cómics. También. El número 2 tenemos ahora porque el número 1 ya está todo agotado. ¿Bastante éxito están teniendo? Exactamente. Tuvimos suerte. Pero ahora el número 2 tenemos ahora. Y el número 3 que va a salir en el futuro viaje al futuro. ¿Aproximadamente los precios de los productos que están accesibles? Son accesibles. Son muy accesibles. 30 mil guaraníes cuesta este. El número 2 que estamos teniendo. Y los otros son de autores paraguayos también. 40 mil. Estos son todos productos de Coquito Man. El juguetito este que no sé cómo se llamará. Y Coquito, Coquito haciendo ejercicio. Rocío. Sí. Coquito Man es el superhéroe, ¿verdad? Pero en la vida real, ¿cómo se llama? Esperamos un poco, vamos a buscar. Porque acá está como una especie de su número de cédula. El nombre civil. No sé si aparece el nombre real. Porque a mí no aparece acá. No, no es... ¿Quién pensaba bien? No sé. No, ya sé a dónde querés ir, ¿verdad? Es nuestro amigo que estuvo antes en la Secretaría de Emergencia, ¿verdad? Pero el combate, el mal acá. Así que tenés que tener en cuenta ese dato. Mira, es uno de los, presumo yo, villanos que aparece también en el cómic. Acá los ven, creo que parece que es un mosquito con un rociador. Ah, o sea, no es Camilo en su vida real. ¿Hasta qué dijiste? No tiene nada que ver con el tema, pero se bajó Ali y Blatter de vuelta presidente. Ah, bueno. Y el meteoquito es un poquito radiactivo. ¿Lorenzo dice qué se llama? Lorenzo se llama. Lorenzo. Y el meteoquito es un poquito... Ahí tienen otros cómics que son extranjeros. Que eso seguro ya le va a interesar a cierta persona que está ahí en el piso. Mira. Iron Man, Alhombra Araña. Veinte mil guaraníes, dicen los precios de estos cómics que están aquí también. Los de... Los que son extranjeros. Pero tienen también los paraguayos para elegir en esta zona. Luego ya vimos las ofertas. Acá, por ejemplo, tienen libros para todos. Veinte mil guaraníes cuentan algunos libros. Son de literatura universal. Muy interesantes. Ya tengo unos cuantos en la mira. Así que tienen que acercarse. Porque ya verifique y ninguno de estos libros muerde. ¿Hasta qué hora está abierta la libroferia, Rocío? Hasta las veintiuna. Veintiuna horas y continúa hasta el catorce de junio. ¿Qué tal? ¿Hay gente o no tanta? Ahora no tanto. Esta noche es la inauguración oficial de la feria del libro. Estaba hablando ya con la presidenta de Capel que me decía que ojalá las autoridades apoyen. Porque de momento la ministra de Educación y compañía dijeron que no iban a asistir a la inauguración. Así que esperan ellos. Respaldo también de las autoridades a esta iniciativa que el año pasado me decía alrededor de 100 mil personas recibió en la última edición. Perfecto, Rocío. Muchas gracias. Está hecha entonces la invitación para asistir a la libroferia 2015. Vamos.